Hola de nuevo amigos del canal, regresa Tom Hiddleston vestido en la piel de Loki después de una primera temporada de la serie que nos dejó muy fríos, buenas ideas, una ejecución más que disponible, ya tenemos disponible en esta ocasión en Disney+. La temporada 2, hemos visto el primer capítulo y os lo contamos enseguida. Vamos allá, con este 2x01 de Loki, como siempre, con Izan Valles y Dani Ruiz en la Guardia del Titán. ¡Entra con nosotros en la Guardia del Titán! Ha regresado, ha vuelto el legítimo rey de Jotunheim, príncipe de Asgard, hijo de Odín, dios del engaño. Ha vuelto Loki, Izan, y lo ha hecho con un capítulo de unos 45 minutos de duración, que para mí ha tenido más ritmo que prácticamente toda la primera temporada, y que ha puesto sobre el tablero unas cartas y unos dados interesantes, aunque yo sigo teniendo dudas en cuanto a cómo se va a desarrollar la serie, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos, no sé qué te ha parecido a ti. Bueno, a mí me ha parecido que son 6 capítulos, estamos perdiendo el tiempo, pero bueno, como me ha gustado todo lo que me están ofreciendo, no pasa nada. Bueno, hemos vuelto con Loki. Me ha gustado mucho, al principio del capítulo, ese resumen. El resumen de la primera temporada es mejor que la propia primera temporada. De largo. Además, ya no hay sorpresas, porque como ya sabías que aparecía Khan, o el que permanece en el último momento, pues ya no dices, ¿y esto de dónde demonios sale? A partir de aquí, bueno, todo lo que nos imaginábamos que iban a ser diferentes líneas temporales. En realidad, Loki está viajando en pasado, presente y futuro, y eso pues creo que se ha solventado en el primer capítulo, ya esto lo tenemos digno y quitado. Loki permanecerá en su presente, y lo que sí puedo decir que me ha gustado mucho es, volvemos otra vez a toda esa estética retrofuturista, que nos recuerda muchísimo también a esas películas maravillosas, que tanto cariño le tenemos de Jean-Pierre Jeunet, un poquito también a Terry Gilliam, correcto, con el permiso de Jean-Pierre Jeunet, que ya sabemos lo que piensa es del propio Terry Gilliam. Entonces, pues bueno, toda esa estructura de la OVT tan compleja, con tanto protocolo, con tantos personajes raros, todo bien, todo correcto, con un primer capítulo en el que en un principio nos sueltan este McGuffie, ¿no?, de que Loki está viajando a través del tiempo, esto termina a final del primer capítulo, con lo cual nos han puesto una incógnita, nos la han dado, no hemos resuelto nada, no sabemos de qué va, y ya está. O sea, que me ha gustado, porque lo que habéis enseñado en pantalla, pues mira, me iba gustando, y yo goro goro se iba hablando, me ha gustado mucho eso de que Loki, en el pasado iba hablando con Ouroboros, y en el presente lo iba recordando, eso me ha hecho mucha gracia, toda la estética también, pero no ha pasado nada. No ha pasado nada, y esto que ha estado muy gracioso, es verdad, estoy en el pasado, y tengo un objeto en el pasado, que entonces viene al futuro, a mí me ha recordado inmediatamente a lo que hacíamos en Day of the Tentacle para avanzar en la historia, que ibas al pasado, hacías una cosa, y luego la tenías en el presente, lo cual está muy bien, pero es verdad que tenemos un poco esa sensación de decir, vale, hemos gastado un capítulo, faltan cinco, ¿qué está pasando aquí? Sí que es cierto que ha habido, digamos, de la trama principal, alguna pequeña cuestión, el propio Mobius con la jefa de seguridad, en una especie de juicio, en el que han intentado explicar un poquito, pues todo lo que hay de estapar, toda esa farsa en torno a la OVT, toda la cuestión de las variantes, etcétera, parece que Loki ha conseguido demostrar que el que está detrás de todo es el propio Kang, y que, bueno, toda la estructura de la OVT tiene que empezar a olvidarse de los guardianes del tiempo, etcétera, etcétera, y nos queda por ahí, que la hemos visto un momentito, a Sylvie, que también está viajando, y parece que tienen que encontrarla de nuevo, porque no fue suficiente con encontrarla en la primera temporada, hay que encontrarla de nuevo en esta segunda temporada. Vamos a ver qué pasa con esa trama principal, porque es lo que a mí me ha generado más dudas en este capítulo, la verdad, sobre todo después de haber visto Cuánto Manía, está todo el mundo muy loco con que van a venir muchos Kangs, pero bueno, esto al final lo saben dos personas, que son las que estaban allí cuando Loki ha aparecido y ha hecho su numerito, y por lo demás, bueno, claro, es que no sabemos hacia dónde nos dirigimos, no ha habido grandes pistas, a lo mejor una pequeña pista ha sido ese mural que podíamos encontrar en una de las paredes, donde había diferentes Kangs, con su traje típico de Kang, peleándose entre sí, con lo cual vemos que hay una guerra de Kangs que es muy anterior a los eventos de la primera temporada de Loki, así que tampoco sabemos si en Cuánto Manía a lo mejor el Kang ese es del pasado, vete tú a saber lo que sacan de la chistera, porque como está el tablero de juego totalmente desperdigado y todas las fichas están tumbadas y están del revés y después cuando lo vuelvan a poner todo, bueno, eso es maravilloso de los agujeros de guión, tienes unos agujeros de guión donde te cabe Arkansas, con lo cual ahí puedes volcar todo lo que te apetezca, todo lo que se te ocurra cabe en esos agujeros. Ahora mismo estamos así, no sabemos, ni siquiera yo creo que el propio tráiler de la segunda temporada nos daba muchas pistas, pero si las cosas son así tan amenas, si no aparecen de repente en un planeta perdido, se sientan en una roca y se ponen a hablar de los viejos tiempos, yo contento. Exacto. Exacto, por el final del capítulo ha tenido mucho ritmo, ha sido divertido, tenemos a un Loki muy preocupado por lo que han liado al final del tiempo y sabiendo que van a venir 4.000 millones de Kangs a liar la parda, tenemos a un Mobius que dice qué está pasando aquí y tenemos a una OBT que parece que institucionalmente va a despertar un poquito y está movilizando a 9.000 millones de soldados Megawise para buscar a Sylvie y ver un poco qué pasa. Bueno, pues ahí tenemos tres ramas, nunca mejor dicho, que veremos cómo van avanzando, pero eso sí, como bien he dicho, el capítulo ha tenido muchas cosas interesantes y de hecho incluso ha permitido un momentito de tensión y acción con este rescate cósmico temporal de Loki que ha estado muy bien y que también igual nos ha recordado a algunas películas de ciencia ficción de hace muchos años. Bueno, cuando se ponen dramáticos, cuando se ponen cómicos está muy bien porque toda la parte de la piel a mí me ha hecho gracia. La parte que comentaba antes de Ourobos también me ha gustado mucho, a ver si tiene razón, tiene esas ramificaciones que conocemos nosotros y que también nos tocan el corazoncito, que nos hablen del Lake of the Tentacle, siempre es bien. Pero luego también se saben poner dramáticos y es verdad que en esta escena donde veíamos a Morbius con ese escafandra gigante y ese tubo que tenía que ir arrastrando con esos líneos de la música, todo eso estaba estaba genial y bueno, pues el diseño, mantener todo ese diseño retrofuturista, perfecto. Y creo que también son muy hábiles explicando todo el tema de las líneas temporales y lo que pasa y todo ese desastre temporal y que Loki esté saltando de un lado al otro tampoco se meten ahí en... Exacto. En explicaciones, no, mira esto, así, porque es que si no el capítulo se resentiría muchísimo. Parece bárbaro. Y me sigue pareciendo bárbaro también lo a gusto y lo cómodo que se encuentra Tom Hiddleston en la piel de Loki y concretamente creo que de este Loki, de ese Loki que hemos ido viendo, ¿no?, evolucionar en el UCM, de este Loki un poquito más menos serio, menos circunspecto, menos odioso y un poquito más ligerito y más parguela, por así decirlo, ¿no? Ese Loki al que le pega una paliza a Hulk y ese Loki al que el Doctor Extraño lo mete en un bucle de caída, ese Loki un poquito más vulnerable, creo que Tom Hiddleston lo está haciendo muy suyo y está fantástico y comodísimo. Y Owen Wilson, como al final hace de Owen Wilson, que siempre hace un poco de este personaje medio despistado, pero, Dios mío, ¿qué está pasando? Y tal, pues... ¡Hala! Sí, exacto, exacto, como siempre hace este perfil, que de hecho, creo que cuando escribe los personajes para él lo hace muy bien y creo que él elige muy bien de sus personajes porque son siempre el mismo, pues también está todo perfecto. De cara al episodio 2, supongo que veremos algo más de acción, me refiero a acción como sinónimo de ajetreo o aventura, en esa búsqueda masiva sobre Sylvie y yo quiero saber ya qué narices pasa con el tema de los Kang, porque si en el capítulo 2 no avanzamos en ese sentido vamos a tener un problema de tiempo bastante importante. Por cierto, de primer capítulo, no sabemos si será así en los siguientes, tiene escena post-créditos con Sylvie, una escena un poquito emotiva que nos da a entender pues que Sylvie ha regresado a su época y a su línea temporal y a su momento madre, por así decirlo, ¿no? Estados Unidos, 1982, exactamente. ¿Oklahoma era? ¿Oklahoma, Nueva Inglaterra, Dakota del Sur, no sé, mezcló. Grimbo o Alabama. Exactamente. Y ha ido pues al McDonald's, quien no. Ya, al McDonald's. Sí, sí. Así que hay muchas cosas por, no por destapar, que se han destapado, sino por evolucionar. ¿Qué va a pasar en la UBTR? ¿Qué va a pasar con Kang? ¿Qué va a pasar con Loki? ¿Con Sylvie? Estamos ya con las líneas temporales, exacto. Estamos con un poquito el crono, ¿no? Como los juegos de ajedrez. De momento, como capítulo de serie, ha estado muy bien, ha estado muy entretenido, como decís, ya ha tenido muchas cosas. Pero, ha portado cero. Exacto. Exacto. Así estamos. En fin, dejadnos en la caja de comentarios qué os ha parecido este arranque de la temporada 2 que esperáis del capítulo siguiente. Nosotros vamos a estar muy pendientes de Loki, esperando que nos decepcione bastante menos que la temporada 1 y os lo contaremos aquí, como siempre, con Isaran Badges y Danny Ruiz en la Guardia del Titán.